Qué bonito eso, vamos. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte el sorteo! Han tenido estos chavales, mejor que dejen la comparsa y saquen algo pa' la calle, otra vez el último día. Aquí cerrando la preliminar, y el que no ve a tu pecho ya está haciendo un batirazo, ¡ay qué mano tuvo nuestro querido amigo Germán! Los campañas fue el último día, y con los sincares fue el último día, ahora con la manada, el último día. ¡Menuda porquería! ¡Ay qué mala suerte con los sorteos tienen los chiquillos! ¡Qué para el año que viene cantar detrás de los queridillos! Si a ti te quieren callada, pero que si nos juntamos y la garra sacamos, ya nadie nos para. ¡Que no, que no se negocia, no podan con la manada! ¡Que a ti me tienes a tu vera! ¡Ni un paso atrás compañera! ¡Ni un paso atrás compañera!